Soy Azucena Klet, trabajo actualmente en el área de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid como asesora y los últimos años, desde 2007, los últimos 8 años o 7 años, he sido responsable de una institución pública llamada Intermediae situada en Matadero, Madrid. ¿Qué podéis hacer aquí? Único de trabajo. En este sentido, hemos intentado dar un marco de políticas culturales en el que se hablaba un poco de cómo se relacionan los ayuntamientos o los gobiernos locales con el tejido cultural, qué tipo de herramientas usa y qué necesidades tiene el tejido y qué espera de esos gobiernos locales. En relación con esas formas de relación, comentábamos que la convocatoria o la subvención es una de las herramientas, regida por la concurrencia pública, los criterios de excelencia y como de amplio consenso en torno a lo que sería el Código de Buenas Prácticas en Cultura y hemos intentado un poco poner sobre la mesa qué limitaciones tiene la convocatoria o la subvención como herramienta y con qué otras herramientas debe ser complementada para de alguna manera dar ese giro o poner en relación el apoyo al tejido con lo que sería el derecho a la cultura en un sentido amplio del tejido cultural o de la ciudadanía como el agente protagonista de la cultura. Analizando las limitaciones a las que se enfrenta o que tiene la herramienta de la convocatoria pública, hemos hablado un poco de la ley de subvenciones, de los marcos de aplicación locales, de cómo todos los sistemas de evaluación no se corresponden con los procesos propios de las políticas culturales, los problemas que tienen la extrema objetivización de los procesos y de la justificación de las ayudas como método de evaluación, la necesidad en este sentido de implementar otras formas de evaluación más relacionadas con el retorno social, cómo revierten en la ciudad los procesos que los agentes culturales implementan a través de las subvenciones y hemos incidido mucho en que a menudo el tejido cultural necesita otro tipo de compromiso y otro tipo de apoyo por parte de los gobiernos locales que van más allá o más acá de la convocatoria pública. Recursos que tienen que ver con reconocimiento, visibilidad, facilitación de procedimientos y hemos intentado imaginar o diseñar otro tipo de dispositivos que pueden ayudar a corregir estas carencias que representan las convocatorias. ¿Qué tipo de dispositivos? Por ejemplo, hemos hablado mucho del acompañamiento y la formación en las convocatorias. O sea, cómo una herramienta como la convocatoria puede convertirse en un procedimiento abierto en el que todos los participantes reciban un feedback sobre su proyecto y no solo aquellos proyectos que son seleccionados, cómo se pueden acompañar los proyectos una vez hayan sido seleccionados, de qué marcos de trabajo o de investigación pueden formar parte. Hemos hablado también de la necesidad de implementar modalidades que tengan que ver con partes más procesuales relacionadas con la investigación y, bueno, de nuevo me remito que no son fácilmente medibles y objetivables con la actual ley de subvenciones públicas o los marcos de aplicación y hemos hablado de dispositivos muy concretitos, como por ejemplo la posibilidad de abrir una oficina de intermediación que pusiera en red recursos, que facilitará los procedimientos y que sobre todo pudiera distribuir pequeñas financiaciones y que sobre todo pudieran distribuir pequeñas financiaciones que pensamos que hoy en día tenemos las herramientas digitales para hacerlo de una manera transparente, eficaz, atendiendo a esa pluralidad de agentes y no necesariamente sujeto a esta lógica de la competitividad de la pública concurrencia. Por último sí que hemos encontrado como... Bueno, lo dejamos aquí, si os he dicho que tú te vienes. No, 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 sí, sí, bien. Pensé que ibas a cortar tú. No, me podía cortar, ¿eh? A ver, no sé, por si puedo añadir algo más sobre la mesa. También se ha hablado de la necesidad de habilitar espacios de trabajo compartidos entre ciudadanía y administración, por un lado para escuchar las necesidades de ciertos posicionamientos sectoriales, de los que hemos recibido como un compromiso de devolución común, es decir, de un posicionamiento sectorial que luego se enmarca dentro de problemáticas más transversales dentro del mundo de la cultura y a la vez espacios donde se puedan conocer a qué limitaciones están habitualmente sujetas los técnicos de la administración pública que tienen que ver con cuestiones de procedimiento, normativa jurídica y normativa y ámbito jurídico. Y bueno, hemos identificado como la enorme necesidad que hay de ampliar los procedimientos administrativos y jurídicos para dar cabida al tipo de producción cultural de las ciudades que habitamos.